Muchas gracias por invitarme. Les agradezco mucho a la universidad y al capítulo de la SEC por invitarme a darles esta charla. Me encanta compartir lo poco que sé con ustedes y espero que sea de interés lo que les voy a contar esta noche, que creo que es muy importante para el futuro de México tomar estas decisiones informados. Entonces, aquí lo que les voy a presentar son datos, datos duros de cómo está la situación de la energía en el mundo y en particular en México. Y cuáles son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para la decisión a un futuro largo plazo de la producción de energía en nuestro país. Para empezar, tenemos que recordar que México hizo compromisos en el Acuerdo de París y los compromisos son reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para el año anterior y 50% en 2050. Ya incumplimos. Para 2020 no hicimos las reducciones necesarias. Entonces, vamos al futuro a ver si cumplimos para 2050 y a ver si nos ponemos al nivel, por lo menos, de disminuir el 30% en este año en el que sigue o a ver cuándo. Entonces, la generación de electricidad limpia debe ser por lo menos del 35% en 2024. Ese es el otro compromiso que hicimos y ambos compromisos están reflejados en la ley de transición energética. Entonces, nosotros somos un país que respeta las leyes y por lo tanto debemos cumplir con esos compromisos. Porque además es importante para la salud y para el planeta. Si nosotros vemos aquí cuáles son las consecuencias de utilizar energías sucias, vemos que las, sobre todo el petróleo y el carbón, son mortales. O sea, cuántas muertes se están debiendo cada día al uso de estos combustibles fósiles. Y además, como ven, la emisión de gases de efecto invernadero, pues también son las más altas. Ahora, en México también una gran parte de la producción de energía eléctrica se hace con gas natural. Y no es que no sea contaminante. Aquí lo vemos que, pues, es un poco menos que el carbón y el petróleo o el combustóleo que ahora está de moda, que nadie lo quiere comprar y entonces con lo que vamos a producir energía eléctrica. Y que debemos pasarnos a las energías limpias. No es nada más la razón de que, ay, es que hay que alzabar el planeta. Probablemente a muchas de las compañías que están produciendo petróleo no les interesa mucho el planeta. Aunque sus hijos y sus nietos y toda su dependencia van a vivir aquí. Bueno, si es que todavía se puede vivir aquí. No es lo que más les importa. Pero también la economía es lo que dicta el final de la era del petróleo y el futuro del mercado de las energías limpias. Sí, algo que es muy importante tomar en cuenta es que en los últimos 10 años el precio de las renovables ha caído, pero en picada. Por ejemplo, en 2009 el precio de la solar costaba 359 por megawatt y ahora cuesta 40 y aún menos. Sí, en el 2020 se han reportado precios de cuatro veces menos, de 13 dólares por megawatt. Sí, entonces ahora son las más baratas y que es algo que es importante. Bueno, ¿y por qué son las más baratas? Pues porque no tienen que comprar combustible todos los días como las otras. Y eso obviamente lo ven los mercados. Las mayores inversionistas ahora se van por compañías que tienen la producción de energías limpias. Y las petroleras pues van de picada, menos 46, menos 50. Entonces como ven aquí hubo un par de aguas en 2018 donde las compañías que producen energías limpias se fueron para arriba. Todo el mundo quiere invertir ahí. Tienen unas grandes ganancias, generan muchos empleos y además son limpias y protegen al planeta. De aquí podemos decir, viendo todas esas gráficas, que la era del petróleo ya llegó a su fin. Y no en 2020, sino antes. En 2020 se exacerbó la caída en el consumo del petróleo, mucho también por la pandemia. Pero desde antes ya se venía viendo la disminución en el consumo del petróleo. Algunas refinerías se han cerrado permanentemente o se han reconvertido a otros usos. Por ejemplo, para combustibles renovables. Las grandes compañías petroleras que son Nissan, Shell, Chevron, British Petroleum y Total, han reportado pérdidas de más de 50 billones de dólares, mucho por los bajos precios. Ustedes recuerdan que costaba más una Coca-Cola que un barril de petróleo. Y de acuerdo con Exxon, el 20% de las reservas probadas que tiene van a permanecer sin explotarse porque con estos precios ya no es un buen negocio producir petróleo. Bueno, casi todas las compañías de petróleo e inclusive los productores independientes han recortado la producción debido a los bajos precios. Y los cortes que son mayores, por ejemplo, en el Shell Gas y en el Shell Oil, porque son los más caros. O sea, ellos necesitan un precio por arriba y un buen por arriba de 40 dólares para salir más o menos, para no tener pérdidas. Y con los precios que hay ahorita, no es un buen negocio estar produciendo este Shell Oil, los Shell Gas, los yacimientos de lutitas. Y hubo que la OPEC Plus tuvo que recortar la producción, eso fue histórico, todos en México nos enteramos, porque los precios eran muy bajos. Pero además estaban viendo la posibilidad de aumentar para este año porque ya todo estaba bien y las vacunas y no sé qué. Pero tuvieron que recortar otro millón de barriles los árabes para enero. Tuvieron que comprometerse porque si no, se iban a caer de nuevo los precios. Entonces, esta disminución de actividad, pues lo que ha causado son despidos masivos en las petroleras. Halliburton anunció despidos en Texas, Oklahoma. Schlumberger, que también es otra compañía relacionada con el petróleo, cortó 21 mil empleos. Penex probablemente es la única empresa petrolera que no está recortando gente. ¿Por qué? Pues porque todo México está pagando los salarios y se está comiendo las pérdidas. Entonces, estos son los datos que tenemos que tomar en cuenta si vamos a decidir que vamos a ir por el petróleo en el futuro o vamos a ir por energías limpias. Entonces, la industria internacional del petróleo, pues está yendo, no para la energía, pensaron irse para el consumo de plástico. Pero sucede que en todo el mundo se ha visto el problema de los plásticos y entonces se está poniendo en riesgo 400 billones de inversiones petroquímicas porque son muy contaminantes. Entonces, nada más para que vean cómo está el asunto de las petroleras. El gobierno del Reino Unido estaba financiando con los impuestos de su gente, casi igual que en México, las explotaciones de petróleo y gas, explotación y explotación. Y ya anunció que va a suspender todo el financiamiento para petróleo fuera de sus fronteras, excepto en Mozambique. Dicen, bueno, ¿por qué en Mozambique? Pues sucede que en Mozambique ya habían firmado un contrato para financiar la explotación y allá sí respetan los contratos. Entonces, por lo pronto van a cumplir con ese contrato, pero después ya no va a invertir el gobierno del Reino Unido en nada que tenga que ver ni con petróleo ni con gas. Y está revisando todos los permisos de tal forma que se disminuyan los impactos del cambio climático y tienen que cumplir con las condiciones de serio emisiones para 2050. Otro país que también está suspendiendo toda la explotación de petróleo y gas ahorita ya es Dinamarca, que es uno también de los productores importantes en Europa y va a suspender la explotación totalmente en 2050. Este es el panorama que nosotros estamos viendo a nivel internacional, o sea, todo el mundo ya se dio cuenta de que por ahí no va. Entonces, la industria petrolera pues ya tenía problemas energéticos, bueno, de transición energética y había una caída en la demanda, pero además con la pandemia está dándole la puntilla. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice Bloomberg es que la presión de los accionistas, hay nuevas tecnologías porque obviamente la caída en los precios de las renovables no se dio así con una varita mágica, sino que se están creando nuevas tecnologías y hay consumidores conscientes que ya no quieren nada que ver con las petroleras, no quieren comprar energía sucia, aquí no nos queda de otra, ¿no? Pues compramos lo que nos vende CFE, bueno, yo no les compro porque yo ya no les compro CFE, tienen pura energía sucia, entonces yo tengo mis paneles. Pero aquí no hay, por ejemplo, en California, tú seleccionas a qué compañía le quieres comprar. Tú quieres comprar energía limpia, compras energía limpia. ¿Quieres comprar sucia? Bueno, pues allá. Pero esas preferencias de consumidores, obviamente, que están empujando hacia el mercado de energías limpias. Entonces, esta era del petróleo está llegando a su fin y también para México, ¿sí? La Agencia Internacional de Energía ya estimó que en 2020 el consumo de energía se contraría 6%. Otra cosa que tenemos que ver es que México no es uno de los principales productores y tampoco tiene reservas sustanciales, así, que digan, no, es que ahora vamos, si empezamos a producir se van a caer todos los precios, ¿no? O dejamos de producir y algo va a pasar. No, 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 no. Miren, aquí está México, está chiquitito. Está más o menos del mismo tamaño que Angola, no tiene nada que ver con las reservas de Venezuela, de Canadá, de Arabia Saudita, de Kuwai, de Irak. O sea, nosotros realmente no somos un actor importante y otro problema que tenemos es la calidad del petróleo que producimos. Entonces, no estamos produciendo un petróleo de muy alta calidad y producimos muy poco. Entonces, hay un desplazamiento de los hidrocarburos. Ahora, casi toda la energía que se va a consumir en el futuro va a ser una energía eléctrica y esta se va a producir en forma más barata y menos impacto al ambiente con fuentes renovables. Por ejemplo, Total, que es una compañía francesa de petróleo, ya reconoció que tiene una presión muy fuerte para aflanar emisiones y va a tener que dejar muchas reservas que tenía en campos que tiene asignados, pues las va a tener que dejar en el suelo porque no vale ya la pena sacarlas. Entonces, casi todas las grandes petroleras ya han admitido que hay petróleo y gas con valor de miles de millones de dólares que nunca se van a extraer del subsuelo porque no es económico y no es económico y además es tan lleno para el medioambiente. Es a lo que se le llama los yacimientos de petróleo obsoletos. British Petroleum tiene también en sus carteras descubrimientos que va a dejar sin desarrollar. Reistad, que es una empresa de inteligencia para negocios de energía, calcula que alrededor del 10% de los recursos petroleros recuperables del mundo, que son 125 mil millones de barriles, no cualquier cosa, ya se van a volver obsoletos con los precios y con las restricciones ambientales. Entonces, la lista de proyectos incluye el Golfo de México, Brasil, Angola. Entonces, esa es otra de las puntillas que se les está dando a la época del petróleo. Que dicen, no, bueno, es que todavía hay mucho petróleo, ¿cómo se va a acabar la etnia? ¿Cómo va a ser el fin de la era del petróleo? Pues va a ser igual que el fin de la era de piedra, ¿no? Que todo mundo sabe que se acabó uno por falta de piedras, pero ahora las usamos para otra cosa, ya no hacemos cuchillos de piedra, ahora los hacemos de metal, etcétera, ¿no? Entonces, la energía, pues se va a seguir necesitando, pero ya no vamos a tener que ocupar petróleo para eso. Además, el petróleo tiene otros usos que son probablemente más valiosos que el estarlo quemando para producir electricidad. Y esto es cómo se ve la caída en el número de perforaciones para petróleo. Entonces, por ejemplo, con carbón cayó 8.3% en el primer semestre del año pasado, que es la mayor caída que ha tenido en 30 años. Ahorita creo que solo México se le ocurre estar empezando a construir una carboeléctrica ahí en Morelos. Pero digamos que no hay muchos tontos en el mundo que hagan eso. Sobre todo que las renovables son más baratas, ¿sí? Entonces, el consumo de petróleo ha caído tanto en Estados Unidos como en Europa, que digamos que después de China son los que más consumen. Desde 2007 a 2017 ha caído en Estados Unidos de 20.7 a 19.9 y en Europa todavía más de 16.4 a 15 millones de barriles diarios. Esto va a implicar también que se reduzca la demanda de hidrocarburos, mucho porque se ha dejado de utilizar hidrocarburos para producir electricidad y también porque la tecnología ha cambiado. Y algo que es bien importante es que a partir de 2018 se produjo, fue el parteaguas energético, fue el punto de inflexión. Por primera vez en 2018, el construir desde cero una planta de generación de energía solar fue más barato que desarrollar una de combustibles fósiles. Es más, es más barato que darle mantenimiento nada más a una planta de fósiles, ¿sí? Entonces, ha habido una caída generalizada de valor en todas las empresas petroleras del mundo. Y esa caída, pues va, por ejemplo, Exxon cayó 44% en los últimos cinco años, ¿sí? No fue nada más la pandemia y 34% en lo que va del año. Tanto ha caído que le echaron del índice Dow Jones. O sea, está en, este, bueno, el Dow Jones desde 1928, que es donde están las grandes empresas mundiales, y ya fue expulsada. Es más, la familia Rockefeller ya vendió Exxon, dejó el negocio del petróleo. Ellos dicen que por razones éticas, ¿no? Que no tiene un sentido ético continuar invirtiendo en combustibles fósiles. Dice, no hace sentido ni financieramente ni éticamente. Entonces, pues, ellos obviamente saben lo que están haciendo. Shell retrocedió también 44%, British Petroleum cayó 34% y Penex perdió el grado de inversión el año pasado. Ahora, el gran consumidor de hidrocarburos hasta ahora también ha sido el transporte, además de la producción de electricidad. Y ahora se están sustituyendo todos los vehículos de gasolina por vehículos híbridos o eléctricos, ¿sí? Tesla se ha ido a las nubes, es la compañía constructora de autos mejor valuada, más que ExxonMovil, más que Coca-Cola, imagínense, más que Toyota. Y también las acciones de Nikola que para ella traen, que la adquirieron, etcétera. Que es una compañía constructora de camiones eléctricos. Y la otra cosa es que se está avanzando mucho en el uso de hidrógeno. El hidrógeno va a desplazar completamente a la gasolina. O sea, ya es, eso ya es irreversible. Pero algo que es muy importante es que se están prohibiendo los automóviles de gasolina o de diésel. Todos los que son de combustión interna, fuera, ¿sí? En China, bueno, se aferran. Pero en Costa Rica, este año, se acaban. Prohibidos los automóviles de gasolina, ¿sí? En Corea del Sur, desde 2020. En Portugal y en Japón ya está en curso la prohibición, ¿sí? Entonces, India 2030. En el Reino Unido estaba planeado en 2040, pero ya lo acercaron a 2035. Y en Escocia es en 2032. O sea, se está adelantando el futuro. Por ejemplo, ya los automóviles de gasolina ya no están en el futuro. Y es por eso que la producción de gasolina es el peor negocio. Así es como si en los 20's alguien dijera, hombre, tengo una super idea. Vamos a poner una fábrica de ruedas para carreta o de látigos para coches de caballos. Pues no, porque ya estaban los autos, ¿sí? Entonces, si ahorita viene alguien, hombre, tengo una idea de un super negocio para nuestro país. Vamos a hacer una refinería para gasolina. Estos negocios se hacen con un cálculo de recuperación de la inversión inicial y todo a 20, 25 años. Para 20, 25 años ya los coches de gasolina van a estar prohibidos casi en todo el mundo, ¿sí? Entonces, inclusive en el continente americano, todavía aquí no se pronuncian por tomar el camino de los europeos y asiáticos. Pero están las 26 ciudades del continente que forman el grupo de literazgo climático, el CD40, que busca reducir las emisiones de carbón. Y la Ciudad de México es la única del país que forma parte de este grupo. También está Nueva York, Washington, San Francisco, Los Ángeles, Río de Janeiro, etcétera, etcétera, ¿no? Santiago. Entonces, la Ciudad de México, pues, está comprometida a que va a prohibir los autos, bueno, los vehículos en general de combustión interna. Entonces, ahí es una cosa rara, ¿no? Entonces, si la producción de gasolina es el peor negocio que no pueden decir de la construcción de la refinería de Dos Bocas, no es viable, ¿sí? Bueno, ya expertos del Encuentro Internacional de Energía dijeron que no es viable, ¿no? Además de que su proyección inicial de 8 mil millones de dólares, pues, ya pasó a 15 mil millones de dólares. Y no va a ser el monstruo de más de 300 barriles diarios, va a ser muy parecida a la de Madero. Pero el problema es que va a procesar únicamente crudo ligero, que no va a haber suficiente, aquí no se produce crudo ligero. Y la producción de combustibles para automotores no es un plan de negocio viable a largo plazo, tampoco para aviones, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque ya están los aviones de energía solar. Entonces, como ven, hay un movimiento, pero muy, muy, muy importante a nivel internacional, a nivel mundial, y nosotros nos estamos quedando, pero como tontos atrás. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, el futuro de México es petróleo. ¿Qué hacen las compañías petroleras a nivel mundial, sí? Tienen que reaccionar a la presión de los inversionistas y todos se están, todas las compañías petroleras a nivel mundial, las grandes, se están pasando a compañías de energía. Por ejemplo, una de las más grandes, Statoi, ya hasta se cambió de nombre, no quieres separar su imagen del petróleo, se llama ahora Equinor. Y esa compañía tiene un portafolio de 12 gigawatts para 2030 de eólica, ¿sí? Que es aproximadamente 30% de la capacidad instalada de ese feo. Y las petroleras más implicadas con energías renovables son Equinor, Statoi, Repsol y Shell, que lideran ese progreso de la transición a un mundo con atmósfera transparente. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es petróleo, petróleo para el futuro. ¿Cuál es el pasado reciente y cuál es el presente y cuál es el futuro cercano? Ya no hablemos del futuro lejano de primero. Se han planteado varias hipótesis en México, ¿no? Después de 36 años de neoliberalismo, Pemex está agotada. Los descuidos de estos gobiernos han producido el colapso. Nuestra seguridad energética se ha debilitado. Hay que fortalecer de nuevo a Pemex. Contamos con los factores que nos lo permitirán. ¿Cuáles son? La abundancia de recursos petroleros. La existencia de cuadros profesionales calificados que impulsan a Pemex. Un sector industrial que pese a su deterioro puede apoyar la modernización. Y sobre todo ahora tiene Petróleos Mexicanos un gobierno federal que está comprometido con restaurar nuestro sector energético. Pues no el sector energético, solo los fósiles y solo Pemex y solo inyectarle el dinero. Entonces, ahorita vamos a ver que llegó el momento de reventudar a Pemex o dejarlo morir. Este es el valor de Pemex. Menos 8.2 billones de pesos. O sea que es casi el 10% del PIB. Entonces, las hipótesis. La abundancia de recursos petroleros. Quien sea que les diga que estamos en una alberca que, o sea que ustedes, aquí tenemos la corteza de México y abajo hay una alberca de petróleo, está mintiendo. Estas son las cuentas de la lechera de Pemex, que todo esto son zonas, provincias petroleras. Aquí ustedes tienen zonas de dispersión. Bueno, ya no les digo. Pero donde han perforado y perforaciones se están produciendo es precisamente en esta zona, la cuenca de Sabinas, en Burgos, Tampico, Campeche, etc. Y esas reservas que sí se han cuantificado ahí, pues no son muy grandes. Las reservas más grandes son las de aguas profundas. Pero ahí Pemex no tiene la capacidad ni técnica ni económica para poder explotarlas. Así es que esas no valen. Esto es lo que hay. Hay muy poco. Entonces, no tenemos cuadros profesionales, por ejemplo, para impulsar a Pemex, explotar las reservas de mar profunda. No hay. Estos son los pozos que existen. Y los planeados, pues hay muchos planeados, pero realmente... ¿Qué se hizo? ¿Se tiene la capacidad financiera? Vamos a ver cómo está la producción de petróleo. Realmente nos aguanta para que todo el futuro, los próximos 100 años, podamos vivir del petróleo y de Pemex. En lo que va del siglo, 20 años y unos meses, se han tenido en explotación 426 campos. Pero de esos 168 no han producido una gota de petróleo. La tercera parte no ha producido nada. Algunos producen gas. Pero de los que sí han producido, 226 tienen una producción mínima. La suma fue 363 mil barriles diarios. O sea que por cada campo se producen más o menos 1.500, pongan 2 mil barriles. Eso no tiene ningún valor comercial. Sin embargo, esos campos están consumiendo personal, están consumiendo un montón de recursos para no producir casi nada. Los 32 campos restantes son los que tienen la mayor contribución. 14 de ellos están en franca declinación. 9 mil barriles diarios en promedio durante 2017 y al año siguiente 6 mil. Y en 2019 no llegaron a 5 mil. Así que en 2021 probablemente no van a producir ni siquiera 4 mil o 3 mil. Ahora tenemos nada más 18 campos. De los 426 que dice Penex que tiene, 18 campos son los que producen el 75% del petróleo del país. Y la mitad de ellos ya pasó su máximo hace muchos, muchos años. Pero siguen produciendo 10 mil barriles diarios. No sé si ustedes recuerdan que lo que se ha dicho es que nosotros vamos a producir casi 2 millones de barriles. Pero pues vean cuánto se está produciendo. Ahora los 9 grandes campos que aportan el 65% de toda la producción, pues obviamente el famosísimo y nunca bien ponderado Cantarell, llegó a producir 2.1 millones de barriles. Pero ahora solo, a ver déjenme ver cuánto porque aquí no está tapando. 42 mil barriles está produciendo ahora. Y luego hay otros campos allá, que tienen una producción de 240 mil barriles diarios. Este Sanab que se le sinundó hace unos años y estaba en 82 mil y ha perdido 6 mil barriles diarios. Entonces, los que tienen la producción más importante, con 750 mil barriles diarios, no sé si lo pronuncio bien, Kuma, Lofzap, representa el 43% de toda la producción, pero ya están en declinación, ¿sí? Por ejemplo, este produce 72 después de que producía casi 400, ¿no? 400 mil. El Maló también. Todos han reducido su producción, ¿sí? Entonces, esos campos, pues ya van de salida, ¿sí? Estamos viendo el futuro de México, es el petróleo o las energías renovables. Es que la producción de petróleo está disminuyendo, disminuyendo, no tiene futuro, ¿sí? Ahora, Pemex había anunciado que desarrollaría 20 campos. No se ha anunciado ningún avance, no han dicho que, no han dicho esta boca es mía. Bueno, 6 aparecen con datos, pero 2 no producen petróleo. Entonces, la producción de los otros 4 son 6 mil barriles diarios. Entonces, cualquier estimación de producción que hacen así de más de 1.7 millones de barriles, no lo van a lograr, ¿sí? El único campo que se ha descubierto así, que lo descubrieron una empresa privada que le dieron este bloque, pero ahora Pemex le dice que no, que más bien es de ellos y están en litigio, ¿no? A Talos. Entonces, pues, Pemex no ha descubierto, lo descubrieron estos señores de Talos, pero ahora se los están reclamando de que no quede este... Bueno, entonces, realmente en el futuro no hay ningún Cantarell que venga a salvar y que venga a producir muchos millones de barriles. Entonces, el compromiso que dicen que tiene el gobierno federal, pues, nada más es con los fósiles y lo único que hace es inyectarle capital, es inyectar, 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 capital. Entonces, eso no está dando resultado y no está dando resultado, ¿por qué? Pues, ahorita vamos a ver cómo está la producción. En 2019, Petróleos Mexicanos registró uno de los peores niveles, ¿sí? Eso fue en 2019. Y resultados negativos en ventas, en ingresos. En 2019 no había pandemia, ¿sí? Y eso fue a pesar de la estrategia, las inyecciones de capital, el tomar la deuda de muchos casos de Pemex. En el reporte operativo se muestra que Pemex alcanzó una extracción promedio de 1.678.000 barriles. Pero esa cifra es la más baja en 40 años. Y esto significa una caída de 7.4% respecto a 2018, que era la época neoliberal que no cuidaba. Entonces, el plan para la producción de hidrocarburos se hace inflado y la realidad es que se puede estar produciendo mucho menos. Entonces, todas las cuentas que se hacen de los gastos que se van a hacer y de cuánto dinero se va a tener, pues, está fincado en ilusiones vanas que no se van a cumplir. La baja producción ya es que se ha caído al nivel más bajo de los últimos 30 años. Y el volumen, además, cada vez es más bajo. Es lo que se vendió ahorita, es similar a lo que se había vendido en 1990. Y además, si caen los precios del crudo, pues, prestamos más, ¿no? Entonces, la producción de crudo de Pemex está cayendo, pero además las exportaciones caen todavía más, ¿no? Entonces, por ahí no va. ¿Cuántos ingreses tuvo en 2019? El costo promedio de extracción de crudo es de 13 dólares. No es que nosotros, nada más por sacar el crudo, cuesta 13 dólares. Ah, pero no estamos considerando los gastos de transportación, administrativos, financieros, etcétera, ¿sí? Y eso hace que durante 2019, Pemex tuvo ingresos de 1.4 billones de pesos y gastó 1.2 billones en producir estos ingresos antes de pagar impuestos. Entonces, durante 2019, la empresa perdió 346 mil millones de pesos, ¿sí? Ahora, haciendo estas cuentas con estos datos que están en la página de Pemex que ustedes pueden bajar, logra vender 1.640.000 barriles de aves de petróleo a día a un precio promedio de 56 dólares y acaba perdiendo dinero. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que los costos administrativos de Pemex son de más de 40 dólares. Les trae a 13, pero tienen que sumar otros 43, ¿sí? Porque cuesta más de 56 dólares cada barril que produce. Entonces, perdón. Entonces, no es negocio. Y no es negocio porque tiene una gran cantidad, por ejemplo, todos esos cientos de campos que producen como un barril al día, pero que tiene ahí toda la infraestructura como si estuvieran produciendo un millón de barriles diarios. Entonces, eso aumenta los costos administrativos terriblemente y no hay forma de que esto funcione. Ahora, en 2020, en los primeros dos trimestres, pues la pérdida total, 772.000 millones de pesos, contando todo el dinero que se le metió. Entonces, pues aparte de eso, se debe reducir la parte de derechos, pero el gobierno dijo que no, no iba a reclamar todos los derechos. Y la generación de valor por petróleos mexicanos en esos seis primeros meses del año pasado fue de menos 688.000 millones. O sea que esto es un desastre, ¿no? El gobierno asumió las pérdidas de 2018, de 2019. Además, hay que incluir el incremento del costo del contrato colectivo. Entonces, la pérdida en 2019 ascendió a 658.000 millones de pesos, que es el 2.7% del Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, ahí se van las medicinas, ahí se van las pensiones, ahí se va mucho, 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 mucho dinero que se debería estar gastando en infraestructura, en hospitales, en escuelas. Entonces, de acuerdo con los estados financieros, de la empresa, el valor neto es menos 2 billones de pesos. ¿Por qué? Porque el valor de Pemex fue de 1.9 billones, pero su deuda fue de 3.9 billones. O sea, la deuda que tiene es mayor, el valor neto es terrible, es negativo. Y Pemex al inicio de 2020 tenía un valor negativo de 2 billones de pesos, que es la tercera parte del presupuesto del gobierno, y el 10% del PIB. Ahora que esa deuda, el 75% de la deuda, 1.5 billones, es con los mismos trabajadores, ¿sí? Eso no es neoliberalismo. Eso es una sinvergüenzada. O sea, no puede ser que se esté produciendo tan caro, que no esté ganando nada, pero se les está dando muchísimo a muchísimos trabajadores que realmente no están, no está funcionando. Y eso es lo que nos lleva a tener esta caída en el valor de Pemex, ¿no? Ahora, pues lo ponemos así como que, ¿a qué equivalen, no? Son a dos hot dogs y un café, ¿no? Las pérdidas en 2019, no le hemos sumado las de 2020, es 2.7. Esto equivale casi tres aeropuertos, es Coco el que se canceló, casi cinco refinerías, de la de Dos Bocas, que no sé cómo va a acabar, casi cinco trenes mayas, ¿sí? O sea, cuando ves las pérdidas de Pemex, es increíble, 437 kilómetros de metro, bueno, ahorita tenemos cero kilómetros, pero es terrible, 160 trenes presidenciales a los que se acuerdan del superavión, o sea, es lo que se está perdiendo en Pemex, nada más en 2019, es increíble, pues es casi la mitad del presupuesto total del gobierno y todo eso, pues es deuda que alguien va a tener que pagar. Entonces, los ingresos en 2019 fueron 22 mil millones de dólares, es 15% menos que en 2018 y además la venta interna bajó, los ingresos de la empresa por la comercialización de combustibles cayeron, entonces, esto es un verdadero desastre, ¿no? Está cayendo con respecto a 2018, 2019, ahora va a caer más, entonces, en 2019 no hubo cierre, no hubo pandemia y cayó el mercado de gas LP, las gasolinas, el diésel y también se perdieron 18 mil 367 millones de dólares, que fue el doble, ¿sí? Casi el 100% más de el resultado negativo de 2018. Los pasivos de la petrolera estatal crecieron 23.3 deudas a corto plazo y 34.8% del pasivo laboral, o sea, lo que está matando a Femex es el 75% es la deuda con sus propios trabajadores. Entonces, si comparamos el primer semestre de 2020 con 2019, pues, todavía cae más, 36%, pero el gasto administrativo crece en 2020 con la cerrazón de todos, con no sé qué, pues, obviamente, cayeron las ventas, el costo de producir cae menos, o sea, sigue costando muchísimo producirlo, pero el gasto administrativo crece 10%, ustedes explíquenme eso. Femex no puede afrontar sus obligaciones financieras, ¿sí? Que lo que debe son 3.5 billones de pesos, ¿sí? Que es el 20% del PIB. Si el gobierno decide cerrar Pemex hoy, tendría que asumir ese costo, podría subastar los campos, obtener ingresos frescos. Si no cierra, el costo va a seguir creciendo, o sea, porque sigue perdiendo, perdiendo, perdiendo. Este, en una comparecencia, el director de Pemex aseguró que el 31 de diciembre de 2020 la producción sería 1.900.000 barrigues. Y pues, ¿no? 1.632.000, ¿sí? Entonces, disminuyó todavía en noviembre, volvió a disminuir 4.1% su producción. Entonces, para el 2021, pues, se ve bastante, bastante triste. la pérdida neta que lleva en los primeros nueve meses de 2020 son más de 26.000 millones de dólares, ¿sí? 243.1% más que en 2019, ¿sí? A pesar de el beneficio de 61 millones de dólares. Entonces, el director de Pemex dice, no, tenemos un ingreso positivo. Pues sí, pero lo que pasa es que tiene muchos gastos administrativos muchas deudas con sus trabajadores. Entonces, realmente, los ingresos que se esperan a partir del petróleo son una ilusión, una mentira, un sueño de opio. Entonces, todas las hipótesis son falsas, los descuidos de gobiernos de la deuda. La deuda está basada en prebendas tanto de trabajadores como del sindicato. O sea, gran cantidad del dinero que el gobierno está dando ahorita también se está yendo para los trabajadores y para el sindicato. La seguridad energética se ha debilitado porque se han sacado a las renovables de la red. O sea, no es posible que un país tan rico en renovables les prohíba producir. O sea, no cabe en la cabeza. Y el gobierno federal está comprometido con restaurar el sector energético manteniendo las prebendas y las pérdidas en la eficiencia en la producción de Pemex y CFE y rechaza totalmente las fuentes limpias. Entonces, las labores de modernización y fortalecimiento solo se han reflejado como inyecciones de capital que en algunos casos se califican como quemar dinero. Es como si ustedes van al banco, sacan ahí su fajo de billetes que ahorraron 40 años para su pensión y lo queman porque es eso, no están obteniendo nada. Entonces, llegó el momento de reinvertir a Pemex o definitivamente dejarlo morir porque si ahorita es más del 20% del PIB para el año que entra va a ser 40% y para el otro 60% y para etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las opciones para darle viabilidad a Pemex? ¿Cuál es el plan de negocio operable para las compañías petroleras en el mundo post-pandemia? Pues, ¿qué hace por ejemplo Shell? Pues, crea Shell Green. Entonces, Shell está liderando a las grandes petroleras en la carrera por invertir energía limpia. Tiene el segundo lugar en negocios de energías limpias desde 2010, es que no es de ahorita. Ellos se dieron cuenta de que había que cambiar y empezaron a cambiar desde hace 10 años, ¿sí? Entonces, están experimentando con turbinas eólicas volantes, ya tienen, están, este, creando nuevas tecnologías. Su compromiso es menos 30%, reducción de emisiones, ¿sí? British Petroleum, pues, también ya creó BP Green. va a reducir su producción de petróleo en 40% para el 2030, o sea, no para el 2050, para el 2030 y va a invertir billones al año en proyectos bajos en carbono y se va a convertir en uno de los principales productores de energía verde. Realmente, BP Green es una empresa increíble, ¿no? Es realmente muy dinámica. Por ejemplo, piensa producir 50 gigawatts a partir de energías renovables para 2030. ¿Saben cuánto produce ese fe? Más o menos eso, pero casi toda sucia. Bueno, podemos quitar el casi. Y esto que planea producir BP es más de lo que el Reino Unido tiene como capacidad instalada ahorita. ¿Y qué hace Saudi Aramco? Pues, también están construyendo un futuro a largo plazo de tecnologías renovables. 500 millones para promover la investigación en eficiencia energética y tecnologías de energías renovables. Y Saudi Aramco tienen todo el petróleo del mundo, ¿sí? Pero el príncipe Mojave Dins, o algo que no sé qué, planea una generación de 9.5 gigawatts de energías renovables, ¿sí? Para 2030. y está tratando de aumentar sus inversiones en captura de carbono, el hidrógeno como combustible. Entonces, su lema es que van a resolver las demandas de energía a través de energía limpia de bajas emisiones. Equinor también va 15 a 20% de sus inversiones a nuevas energías para 2030. Enel, que es una empresa italiana dedicada a los sectores de distribución de gas natural y generación de electricidad, pues ya está completamente en energías limpias. Por ejemplo, planeaba para 2020, todavía no ha salido el reporte, pero eran casi 8 gigawatts. Ahorita ya cuenta con 43 gigawatts, más de 1.200 plantas. Tienen una oficina en México, pero pues ya vieron que pues no no se va a poder. También Total va por Solar, Chevron, también está desarrollando tecnología con Repsol, sobre todo están trabajando ahorita en recarga de vehículos electros. Harley Burton, que es una de las principales empresas también, ha lanzado una convocatoria de que crearon un laboratorio de innovación para acelerar el desarrollo de energías limpias y la gente de las universidades o institutos de investigación pueden pedir tiempo en ese laboratorio para realizar proyectos de innovación tecnológica y científica. Y precisamente ahorita antes de que me conectara con ustedes, me llegó un mensaje de Ecopetrol de Colombia que también se están preparando a la transición y quieren hablar de geotermia como una de las posibilidades para su desarrollo. y pues los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo muchísimo, 163 mil millones de dólares, 44% de ellos para energías limpias, también para carbón limpio, para captura. Entonces, ahí se está construyendo una de las plantas solares más grandes del mundo, 5 mil megavatios. Entonces, los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de tener unas grandes reservas, están apostando a que para el 2050, 75% de su producción de energía va a venir de fuentes limpias. Tienen la iniciativa MADAR que se parece mucho a la iniciativa que hubo en México de los Centros Mexicanos de Innovación en Energías Renovables. Estuvo el CENIE de Geotermia y ellos tienen algo que nos copiaron. Bueno, realmente es la forma de hacerlo, un centro de innovación para apoyar la demostración, comercialización, adopción de tecnologías, un instituto para desarrollar estas nuevas tecnologías y para crear los recursos humanos que se necesitan porque no es nada más de que, bueno, ahora ya nos vamos a volver todos energéticos limpios. Pues hay que tener una preparación, además, empresas de desarrollo para comercializarlo y zonas económicas especiales. O sea, ellos están apostando un futuro de energías limpias y es uno de los países con mayor riqueza, ¿sí? O sea, ellos tienen esa visión a largo prazo que no tienen muchos otros gobiernos. Es, bueno, no sé, es que no es posible que no vean que para el futuro todo el mundo se está yendo a energías limpias y México, que además es un emporio de energías renovables está yendo a contrasentido. Entonces, la ruta, las energías limpias, estábamos viendo que hay empresas que desde hace más de 10 años se fueron ahí y lo que pasa es que les está costando trabajo porque es un nuevo negocio, pero, como dice, además de invertar el negocio, ahora que los precios del petróleo todavía no están tan bajos, será más fácil que en 10 años cuando ya el mercado del petróleo esté acabado. Entonces, el único plan de negocio viable para Pemex es la transición de empresa petrolera a empresa de energía, asociándose con CFE, sustituyendo, haciendo un mix, aprovechando los recursos de energía renovable y consiguiendo alguien que arriesgue su capital para desarrollar esos recursos porque el gobierno ya ahorita ya quemó todo el dinero en Pemex y ya no hay y México es un país muy rico en energías limpias. Pregunta, ¿qué hace México con su riqueza de energías limpias? Desperdiciarlas. El calor está saliendo, el sol está ahí, el viento está ahí, pero hay quien dice, como la señora Secretaria de Energía que la CFE tiene que parar máquinas y equipos para darle entrada a la red de transmisión a los privados que generan energía limpia y más económica, lo que es una desventaja para la empresa del Estado. O sea, ellos son ineficientes, son sucios y los demás no pueden producir energía limpia. Y se aventó este tuit que ese sí les pongo un pantallazo porque me parece increíble que una persona que está en toma de decisiones, secretaria de Energía, puede escribir semejante estupidez. No, lo que están bloqueando es el robo de recursos que hacen las empresas extranjeras. Hay muchas empresas solar y de viento que son mexicanas. todo el sol que recogen en esas celdas fotovoltaicas y el aire que captan en sus aeros no volverán jamás para el otro. Mira, ya, si esta señora puede decir eso, ya, o sea, no tiene IQ, no es que esté bajo, es que no tiene. Y la propuesta número siete del Instituto Mexicano para la competitividad es que la energía sin ideología aprovechemos la integración económica de América del Norte para hacer de la energía nuestras ventajas competitivas, acelerar la transición hacia un mercado de energías limpias, generar empleos, generar riqueza, que todos los mexicanos sean ricos, eso sería el ideal. Cuando un líder de un país, una república bananera, le dijo a Ola Palme, que es un símbolo del socialismo sueco, le dijo, no es que nosotros ganamos las elecciones y en nuestro país vamos a exterminar a los ricos, y le dijo a Ola Palme, qué barbaridad, pues fíjese que nosotros a los que queremos acabar es a los pobres, no queremos que haya pobres jamás, ya nunca. Entonces, bueno, es otro punto de vista. Y algo que es muy grave es que en un reporte de evaluación de energías renovables, México cayó del puesto número 8 como países más atractivos para la transición energética al 51, o sea, en dos años cayó todo eso. ¿Y qué pasa con el coste de las energías renovables? La misma ANAL en algún momento dijo, no, es que son muy caras, pero ya vimos que no, que realmente todas las energías renovables son muy baratas, la tecnología ha avanzado muchísimo y realmente ahora es más barato, es más sano, es bueno para el planeta que estamos esperando, ¿no? O sea, ya vimos las energías renovables cayeron muchísimo. ¿Sí? Si vemos aquí, por ejemplo, el ciclo combinado, etcétera, la solar y todo eso costaban casi lo mismo, ¿sí? Ahora, aquí no se le está costando, se le está añadiendo el costo de la captura del CO2, ¿sí? Si se le aumenta, pues entonces se va al doble, pero además solo se captura el 30%, ¿sí? Entonces, el esquema de producción en 2017 era que CFE solo tiene capacidad instalada aproximadamente para generar el 50% de lo que se necesita. Entonces, están las centrales de productores independientes, que la mayoría son o gas o verdes, y el 25% restantes de particulares esquemas de autoabastecimiento, con generación, etcétera. Por ejemplo, mis paneles solares entran en ese 25%, ¿sí? Si alguien más tiene paneles solares, ahí entran. ¿Sí? Y entonces, se hicieron subastas. ¿Qué son las subastas? Es cuando CFE compra la energía más barata, porque pues obviamente no produce el 100%. Y la primera, pues más o menos. La segunda, ya bajaron mucho los precios, Geotermia estaba ahí con 37%, pero en la tercera subasta, la CFE compró la energía más barata, con un mínimo de 17, 70 dólares. Fue lo más barato ese año y lo consiguió gracias a las subastas eléctricas. Ahora, en 2020, ya se tienen precios de menos de 13 dólares por megawatt. ¿Sí? Pero aquí en México es carísima. ¿Por qué? Pues porque la produce CFE que es terriblemente ineficiente. Es 73% más alto que en Estados Unidos y ahí todavía no se ha tomado el aumento que tuvo el costo de la electricidad. ¿Sí? Ahora, nosotros no nos damos cuenta que es más cara que en Estados Unidos porque el 95% de todas las casas obtienen lo que se llama el subsidio eléctrico. ¿Sí? Hasta por 90% del recibo. Y aunque incluso después del subsidio ajustándola es todavía muy cara. ¿Pero qué pasa con ese 90%? Ay, me hicieron el favor de darme un subsidio y no sé qué. Lo están engañando, o sea, nos están queriendo engañar porque ese subsidio que dan viene de nuestros impuestos. O sea, lo que a mí me quitan de impuestos, lo que todos pagamos de impuestos, el IVA, lo que sea, es para pagarle a CFE por ser ineficiente, ¿sí? México gasta casi el 1% de su producto interno bruto subsidiando tarifas eléctricas, o sea que en lugar de que nuestros impuestos se vayan a comprar medicinas para los niños con cáncer, se van para pagar la ineficiencia de CFE, no es posible, ¿no? Entonces, eso de que nos están dando un subsidio es puro cuento, o sea, se lo estamos pagando, estamos pagando el alto precio de la energía eléctrica sucia de CFE, ¿sí? Y la geotermia es de las energías más baratas, pero además tiene una ventaja la geotermia que trabaja 24-7, los pozos están echando vapor todo el día, toda la noche, todas las semanas, ¿sí? Y esa es una desvantaja de las plantas solares y eólicas. Ahora, la ventaja es que en cualquier solar, en cualquier lugar pones tu panel solar y empiezas a producir, ¿no? Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, la geotermia, pues, tiene más del 90% de tiempo de estar trabajando, que sí, como la nuclear y, obviamente, mucho más que la de viento y solar, pero, pues, las fósiles tampoco es que tengan muchísimo potencial. emplea a muchos, este, a muchos empleados, se generan empleos para la construcción, para la, este, para el manejo de la planta, para la gestión, entonces, por cada 100 megawatts, 170 familias tienen, tienen pan en la mesa, ¿no? Sobre todo ahorita que hay tanto desempleo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las energías que hay? pues, la energía geotérmica que México tiene para dar, prestar y regalar, es una suerte, más del 60% del país puede producir energía eléctrica. Las expectativas de producción, podríamos producir 10 mil megawatts, no llegamos ni siquiera a mil produciendo, estamos, este, pues, aquí abajo, abajo de Turquía, salió una noticia de que hay, México va a hacer un convenio con Francia para traer plantas de ciclo binario a los turcos, desde que empezaron a producir, utilizan ciclo binario y ya nos pasaron, nos dejaron atrás y Kenia por ahí va también. ¿Y qué pasa? Pues ya, desde 2019 se vio que ya no, no hay, este, apoyo para la geotermia, había 30 proyectos, esos 30 proyectos están casi cancelados y ¿qué se le ocurre a CFE? Tiene el tercer campo más grande del mundo que es Cerro Prieto y entonces lo que se le ocurre es que va a meter 340 millones de dólares para poner una planta solar en, bueno, con un 30% de factor de planta es, es lo más estúpido que yo, y bueno, no hay, hay, viendo lo que hace CFE hay muchas cosas y luego el mayor costo pues es la perforación pero pues lo puede uno ahorrar porque hay muchos pozos abandonados, por ejemplo, solo aquí en Burgos hay más de 7 mil pozos y solo 4 mil en operación, o sea, podríamos tener 3 mil pozos para estar produciendo energía geotérmica y hay muchos pozos de petróleo con temperaturas mayores a 170 grados, se meten a la página de Rumberger, ellos dicen que tuvieron que adaptar una nueva tecnología para perforar pozos este, porque las temperaturas son muy altas, además se puede utilizar directamente en malniología, en calefacción, en procesos industriales y en producción de litio, la mayoría de los campos geotérmicos tienen mucho litio, Cerro Prieto tiene muchísimo litio y este, lo están tirando porque pues no, no lo explotan, en energía solar, en la década de, en 2019 la fotovoltaica generó 3.8 millones de empleos en todo el mundo, ¿sí? Y México generaría decenas de miles de empleos y podría tener una capacidad de 25 mil megavatios para 2024, ¿sí? Sustituyendo solo el 5% de generación basada en combustibles fósiles por solar, ¿y qué estamos esperando? Para producir esos empleos y para producir energía limpia, este es el mapa de irradiación en México, tenemos tanta irradiación que Alemania sin tener casi nada produce, está entre los 5 primeros para producir toda la, la energía, cubrir la demanda nacional sería suficiente con cubrir la superficie del Estado de México, ¿sí? Entonces, este, en energía eólica también tenemos muchísima, se ha explotado, pero se ven muy feos los ventiladores, dicen algunos estúpidos, las energías del océano, tenemos las mareas más, de las mareas más altas del mundo en el Golfo de California, aquí podríamos producir hasta la mitad de la energía que necesitamos, tenemos hidroeléctricas, la capacidad que se podría aumentar, más de 6 mil megawatts, y bioenergía, ahora yo les pregunto, en este sentido, las acciones del gobierno son congruentes con los compromisos que ha hecho México en cuanto a la reducción de emisiones, una transición energética que disminuye los combustibles fósiles, México todavía, para lograr esas metas a las que se comprometió, todavía estamos lejos, nos faltan cerca de 10 gigawatts, este, es lo que se tiene, casi 10 gigawatts se necesitan para cumplir con los objetivos que se comprometió, pero obviamente es necesario activar políticas públicas, contar con un plan de infraestructura, o sea, podemos, en realidad hubiéramos podido, hubiéramos podido cumplir con los compromisos de París, pero se decidió que no, y bueno, tenemos, esta es la opción, ya vimos que el petróleo va de salida, este es el mundo que nos espera con el petróleo, pero lo que yo quiero enfatizar es que no es nada más la atmósfera y el cambio climático lo que estamos, lo que la estamos regando, el mar está absorbiendo el 30% del CO2 que estamos echando en la atmósfera, y lo está acidificando, y el resultado de la acidificación es que estamos disorbiendo los exoesqueletos de los animales marinos, y además estamos matando los corales que son muy importantes para la economía, en el presente deberían de verse así, y en un mundo alto de carbono, ya estamos cerca, ya estamos por 400 o más, este, vamos a disolver todo, entonces, la base de la cadena alimenticia en el océano que nos involucra a todos, los ferópodos, por ejemplo, deberían estar así sus conchas, y están así porque se está acidificando el océano y no estamos haciendo nada para evitarlo, entonces, esta es la opción que tenemos, abandonar los combustibles fósiles como todo el mundo, y los quería invitar para el curso de introducción a la geotermia, y les platicamos completamente gratis, este es mi correo electrónico, esta es la dirección donde pueden conectarse al curso, es un curso de una semana, un par de horas, y ya, y además, estamos lanzando la especialización en exploración y aprovechamiento de recursos geotérmicos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, porque queremos preparar a los recursos humanos que van a explotar a los recursos geotérmicos de México, y pues, el reloj que se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias y gracias por aguantar toda esta plática. Muy bien, profesora, excelente presentación, muy interesante. En estos momentos procederemos a leer las preguntas que nos han dejado nuestros compañeros y público en general en la transmisión. procederé a leer la primera pregunta de José Ángel Tobar, que expresa muy elocuente su ponencia, doctora, y como denuncia tiene mucho significado, pero cree que se puede hacer con estas grandes petroleras, Pemex, PDVSA, cuya estructura se levantó en base a su principal negocio que fue el petróleo. Pues mira, Exxon la levantaron los Rockefeller a principios del siglo pasado y su único negocio era el petróleo y se está hundiendo. Entonces, por eso, British Petroleum también se dedicaba solo a petróleo, Shell. O sea, todas ellas estaban así enfocadas, así como caballitos que iban nada más al petróleo, pero obviamente si el negocio te va mal, pues tienes que buscar otra cosa, ¿no? O sea, no puede ser que te estés ahogando y te empiezas a echar plomo en los bolsillos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo todas las petroleras que dicen, bueno, pues ya el negocio no va por el petróleo, como les decía en una de las transparencias, no va a ser fácil para ellas cambiar, pero están cambiando. Ahorita Enel es una de las principales empresas de energías renovables. Está Toil, que ahora es Equinor, también está ya desarrollando muchos campos. O sea, es como, no sé, que dices, es que yo soy, ¿qué será una? Bueno, soy chofer de carreta. Sí, pero ya no hay carretas, bueno, pues entonces tienes que aprender automóviles. Ya no hay automóviles, bueno, pues entonces vas a tener que aprender otra cosa, entonces las, ahora el problema con Pemex es que es una empresa del gobierno y el gobierno no quiere cambiar y ya, como también les comentaba, la empresa de petróleo de Colombia también dice, bueno, queremos cambiar. ¿Qué hay? ¿Cómo le vamos a hacer? Queremos pláticas, queremos que venga la gente y nos diga cuáles son las energías renovables que podemos desarrollar. Bien, igual tenemos otra pregunta de parte de Nemo la FU y dice, el análisis está en función de exploración y producción, faltaría integrar refinación, petroquímica, gas y así tendría un avance más correcto. No, el avance está, el cálculo está con los datos de Pemex, es con los datos que entregan porque Pemex está en la bolsa de Nueva York todavía y todas las empresas tienen que entregar sus entradas totales, ¿sí? Ahora, en realidad, si quieren sumar lo de refinación o lo de refinación es mínimo, o sea, casi todo lo que hay de refinados se compra afuera, ¿no? El gas también, o sea, el gas que el problemón con los ductos porque el día que lo cierren no sé qué vamos a hacer porque además mucha de la electricidad se produce, que produce FES con gas, aunque ahora las están reacondicionando para carbón y para combustóleo. Bien, tenemos un cuestionario de parte del señor Miguel Guzmán dice lo siguiente, doctora Proll, en cuanto a geotermia se refiere, ¿qué sucedió con la primavera de Ritos Colorados? ¿el gobierno dejó o paró la inversión o de plano no era redituable el poder explotarlo? ¿es un proyecto fallido? ¿y actualmente qué investigaciones se hacen en la primavera cree que el gobierno de Enrique Alparo debería invertir en este campo o sin terrenos federales? Continúo con las demás preguntas. A ver, si quieres contestar estas, porque la primavera es un campo que se empezó a explotar en los 80's, se perforaron creo que nueve pozos, de los cuales seis son productores, se calcula que el potencial, o sea, ya se puede instalar una planta de 75 megawatts, entonces no tendría problema para darle electricidad a Guadalajara, es un campo muy buen, tiene muy buena temperatura, tiene buena temperatura, hay mucho arsénico en las aguas, este, entonces, en realidad el campo lo pidió CFE y se le concedió entre los permisos de explotación que le dieron en la reforma energética, pero no lo ha podido explotar porque desde los primeros exploraciones en 1980 se portaron en una forma con mucho desprecio por la sociedad civil, no le dieron la información de qué es lo que estaban haciendo, además, como lo he dicho en otras ocasiones, hubo algunos vivales ahí que dijeron, ah, pues ahora les vamos a echar a los ecologistas y el proyecto de la primavera se detuvo por presiones de grupos ecologistas, que tampoco estaban informados, pero la CFE en realidad yo no sé si en algún lugar hace un trabajo social de incorporar a las comunidades en los proyectos que sean sus proyectos porque además podrían tener usos directos ahí, deshidratar frutas, verduras, balneología, en la primavera les hubiera convenido que hubiera un poco menos agua termal en los arroyos porque tienen mucho arsénico, yo no sé cómo los permiten que se bañen ahí la gente, tienen muchísimo, muchísimo arsénico, entonces es un proyecto que se debería de echar a andar, se supone que CFE en 2014 o 2015 cuando se lo dieron dijo que iba a instalar inmediatamente una planta de 25 megawatts y no ha hecho absolutamente nada y no ha hecho ningún trabajo social, no ha ido a hablar con el gobierno, yo creo que el señor este alfado debería de hacerlo, hacer algo, obviamente es meterse con Bartlett porque es el dueño de ahí de CFE pero ese proyecto o sea está totalmente explorado, están perforados los pozos, nada más tienen que limpiarlos, encerrar las las plantas y empezar a producir energía eléctrica, ahí bueno estuvo tan mal llevado el asunto que los pobladores se quejaron porque estaban deforestando, entonces para que no se viera que habían deforestado pintaron de verde y todos los lugares que habían cortado de árboles y plantas, entonces ha sido un desprecio total por la población así es que pero el proyecto es muy bueno cuando quieran echarlo a andar lo pueden echar a andar bueno pasando encima de CFE claro también otro lugar donde es muy bueno y probablemente nunca lo van a explotar es en el Chichonal también desde los 80 y tienen muchos problemas sociales también bien también Miguel Guzmán pregunta si se pueden explotar o obtener buenos resultados en cuanto a explotación en los sistemas geotérmicos submarinos someros en los sistemas someros se podría hacer perforando desde perforando desde tierra porque además están junto a 50 a 100 metros de profundidad no tendría caso irse irse más este irse a perforar en el mar porque obviamente es mucho más difícil es más fácil desde la costa perforar pozos direccionales pero pues mira hay muchísimos muchísimas zonas geotérmicas cuando pasó lo de la reforma energética se dieron 30 permisos de exploración y esos en esos permisos pues empezaron a hacer cosas de exploración y todo y cuando los quisieron renovar para la segunda etapa pues no les renovaron nada o sea los dejaron ahí morir y le decían no pues no están cancelados entonces no pueden quejarse de que están cancelados pero no les responden las solicitudes y por ejemplo en Baja California había muchísimos proyectos por ejemplo en Los Cabos había un proyecto es un un campo muy bueno con temperaturas muy altas y todo y sobre todo que Baja California está desconectado de las redes de todo el país y como comentaban los hoteleros ahí cuando tú llegas a pedir un permiso para hacer un hotelito chiquito grande lo que sea te dicen sí pero no hay agua ni luz así es que ellos tienen que comprar sus generadores de luz y tienen que comprar su desalinizadora y todo entonces pues un proyecto ahí de geotermia les hubiera ido muy bien pero pues también se los detuvieron entonces hay muchos muchos proyectos que se podrían echar a andar pero pero obviamente CENER y CFE están evitando que la gente pues salga y haga cosas bien Eric Corpus pregunta si usted cree que en México se tomen en serio las energías renovables una vez que llegue el fin de la era del petróleo o hay esperanza de que sea un poco antes excelente ponencia gracias este pues en México o sea todo el mundo estaba tomando las energías renovables muy en serio la la muestra es que aumentó la capacidad de la persona al viento más del 100% o sea se estaban haciendo muchísimos proyectos y se tenían muchísimos más y Betrola iba a poner no sé miles de megawatts en línea pero pues los empezaron a hostigar y pues se tuvieron que ir o sea tú no puedes decir voy a invertir y después qué hago con la electricidad si no me la va a comprar nadie de todos modos se está haciendo algo pero pues depende de desafortunadamente el gobierno tiene muchas armas para para evitar que que se haya que haga una transición energética legales e ilegales entonces si no sé si va a ser este ya que podamos hacer la transición o o nos tendremos que esperar 20-30 años espero que no bien Antonio Rojo pregunta ¿qué recomendaciones da los jóvenes que están a punto de escoger una carrera universitaria que se enfoquen por alguna carrera en el sector de energías renovables en los próximos 10 años y ¿qué carrera recomendarías? pues mira yo creo tengo la esperanza de que los jóvenes hagan un cambio y enderecen el país y nos lleven por una ruta más ecológica que que realmente el el país salga ¿no? de este hoy en el que estamos ahorita metidos y yo los animaría a lo mejor había un chico que me decía ¿qué hago? me voy fuera de México me quedo y le digo pues mira a lo mejor te iría mejor fuera de México porque encontrarías trabajo rápidamente en toda Latinoamérica es un boom de energías renovables sobre todo de geotermia está es increíble ¿no? en todos lados en Salvador en Costa Rica en Perú en Chile en Colombia este pero pero le digo pues yo tengo la esperanza de que los jóvenes se queden y y desarrollen los recursos o sea debe de haber alguna forma de de luchar y y hacer que este país aproveche todos sus recursos renovables que tiene porque tiene muchísimos 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 Maru Álvarez también pregunta ¿México podría apostar por la energía nuclear? Pues sí lo que pasa es que no se tienen los recursos humanos ni se tiene un país que está mayormente este desarrollando bueno no desarrollando sino que está basado su su consumo energético en nuclear es Francia y no ha tenido accidentes o sea que si se hace bien es una energía que no produce CO2 pero si se hace mal eso lo podemos ver en Japón que además es Japón no es que sea una república bananera y Rusia donde Rusia fueron errores descuidos horribles entonces se podría hacer no tenemos el combustible no tenemos recursos humanos pero yo creo que hay formas más fáciles simplemente la solar y la eólica no hay este se podría hacer se podría desarrollar tecnología inclusive la nuclear se necesita una infraestructura que infortunadamente gracias a CONACYT y gracias al gobierno pues se está desmoronando entonces a mí no me gustaría yo creo que nuclear si es una energía limpia pero requiere infraestructura y requiere recursos humanos muy bien preparados y que se respeten las condiciones de seguridad y todos los protocolos etcétera etcétera ah pues en septiembre hubo una casi un accidente en Laguna Verde no sé si supieron este se supo hasta hace poco pero estuvimos así aún un poquitito porque se saltaron unos pasos en el mantenimiento estaban dándole mantenimiento y se les hizo fácil no bueno en lugar de hacer uno primero y otro después lo hacemos al mismo tiempo y vámonos entonces ese tipo de cosas es por lo que yo no me gustaría que se desarrollara mucho la energía nuclear en estas condiciones que tenemos ahorita yatzilandrea lizardo magallanes nos dice buenas noches doctora y audiencia existe alguna base de datos o repositorio en cuanto a la geotermia es decir hasta qué punto está la investigación del potencial geotérmico del país un cordial saludo desde zacateca hola este les hablaba de los centros mexicanos de innovación en energías renovables o energías limpias el centro mexicano de innovación en energía geotérmica que tuvo su sede en encenada en el cc creó un repositorio con los resultados de todos los proyectos que se desarrollaron ahora ya suspendieron mucho del apoyo que se le dio a esos centros inclusive se cerraron algunos el de eje está prácticamente cerrado pero bueno pero el repositorio sigue entonces si tú le pones este semi-egeo te lleva ya el repositorio donde están los resultados de las investigaciones ah y antes en la cenera había un inventario de los recursos de energías limpias en México había estaba el inventario de geotermia de solar de viento y y creo que de biomasa porque todos los datos estaban ahí y los ponía en la cenera ahorita lo desmontaron porque yo la otra vez entré a buscarlo para ver si podía bajar los mapas y lo quitaron y era para que si alguien quería saber dónde hay recursos etcétera desarrollarlos pues estuviera todo ahí en la secretaría de energía pero lo lo hicieron cachos pero probablemente otros centros de innovación en energías limpias tengan repositorios de de sus resultados bien Liliana Luna dice doctora de acuerdo a todo lo que nos acaba de explicar ¿qué recomienda a los estudiantes por egresar que están enfocados al petróleo que tomen otra especialidad? pregunta ella pues mira lo que pasa es que la preparación que tienen los estudiantes que están enfocados al petróleo a lo mejor si te quieres ir a Europa o a Arabia pues el trabajo pues todavía habrá por un tiempo pero yo creo que las habilidades que tienen en perforación en registro de pozo en este interpretación de sondeos o sea todo eso se aplica en muchos lados o sea simplemente en los pozos geotérmicos los pozos geotérmicos empezaron a perforar por compañías de petróleo y muchos de los especialistas en perforación de geotermia actualmente son vienen del área del petróleo y otra cosa que se está haciendo es que muchos países por ejemplo en Estados Unidos en Holanda en Inglaterra lo están haciendo con las plataformas petroleras lo que están haciendo es producir por ejemplo geotermia y petróleo porque ustedes saben que no es que salga puro petróleo un piecito sino que en general sale petróleo y sale agua sale salmuera y sale caliente entonces lo que están haciendo es lo que le dicen el double play o sea hacen una doble jugada y sacan el petróleo sacan el agua caliente y la hacen una explotación de energía geotérmica y de y de petróleo al mismo tiempo entonces en realidad este y hay muchas maestrías y doctorados ahorita por ejemplo en Inglaterra es están bastante enfocados en eso bien Quique Alaniz pregunta ¿cómo se puede cursar este posgrado en estos tiempos donde la pandemia genera las limitaciones que ya conocemos ¿qué proyectos geotérmicos existen en el estado de Hidalgo? Uy en el estado de Hidalgo pues ahí fue donde nació la geotermia está el proyecto de Paté que es una zona muy importante estuvo produciendo durante muchos años y la cerraron porque no pudieron encontrar las zonas permeables pero bueno sabiendo cómo trabaja este CFE en 60 años de geotermia solo ha podido echar a andar cuatro campos que están produciendo ahorita el de Paté lo cerraron hay muchas muchas zonas este no sé Mayela si tú puedes poner en Agno pero aquí en el chat no se ve este de las redes sociales de nosotros ahí tenemos este mucha información de los recursos que hay en todo el país todos los trabajos que puedes entrar al repositorio del del semiegeo y ahí hay datos pero en Hidalgo hay un chorro un chorro de cosas si quieres este si te interesa escríbeme a mi correo pro la roba unan.mx y yo te mando los datos que haya para Hidalgo claro que sí doctora con gusto nosotros le proporcionamos los datos que acaba de brindar bueno continuando con las preguntas Miguel Guzmán nos hace un comentario dice doctora una pregunta más haciendo una analogía con el chichonal ¿qué se sabe acerca de que el volcán Ceborruco presenta manifestaciones hidrotermales ¿se podría hacer una planta o explotar? pues cerca del volcán Ceborruco en el domo San Pedro hay una planta que precisamente la tiene una compañía este privada que es Grupo Dragón ellos ya tienen varios años 2015 la echaron a andar cuando inclusive cuando acababa de empezar la reforma energética ellos entraron en el programa de autoabasto y echaron a andar una una planta geotérmica de 25.5 megawatts este pero además ahí es muy interesante porque en esa zona el agua de desecho por ejemplo en Cerro Prieto para contarles tiran el agua a 150 grados y electricidad se puede producir desde 90 grados o sea que esa agua que tiran además que es muy rica en litio y no hace nada pues la pueden aprovechar en Domo San Pedro que está ahí cerquita del Ceborruco tienen la planta y el agua de desecho la están este la cedieron a una pequeña compañía que está trabajando con la población local para deshidratar fruta entonces deshidratan piña milón sandía plátano coco hasta nopal y le han dado empleado han empleado sobre todo mujeres de la zona y les está yendo muy bien con el agua de desecho ellos necesitan agua 60 grados para deshidratar entonces no sé cómo anden en Mercadotecni estos chicos pero porque son estudiantes los que finalmente pusieron esa planta y pues les va muy bien es una zona que tiene muchos recursos inclusive había un una zona que se había dado para exploración cerca del Ceborruco y cerca del volcán San Juan también pero toda esa zona hay muchos 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 lugares que pueden desarrollarse para geotermia bien nos siguen llegando más preguntas Marco Antonio Sandoval dice doctora excelente ponencia usted cree que falta mucha divulgación o es el desconocimiento del gobierno para el desarrollo de este tipo de energías alternas pues sí sí saludos a Marco Antonio lo conozco fue estudiante del instituto este y está en el lado oscuro del petróleo pero en realidad es una ignorancia supina dirían los doctores es que no tienen idea de todo el potencial y de toda la generación de empleos que podría haber y de la la riqueza que se generaría en este en México si se explotaran todos esos recursos el problema es que le dicen yo lo tomé así personalmente entonces en un acto que hicieron estaba el señor López y el Anale fui y les di folletos les digo miren México tiene mucha riqueza no sé qué lo tiraron entonces les puedes decir lo que hay les puedes decir que México es muy rico pero no les interesa yo no sé no sé ahora sí que qué te puedo decir Marco bien Jonathan Ojeda dice doctora muchas gracias por su ponencia qué problemas políticos podría subrayar en la transición de energías fósiles a renovables en el país bueno en el país el principal problema político es que por ejemplo el sindicato de Pemex es muy muy poderoso este el gobierno no le interesa nada que no sea petróleo entonces una transición obviamente requiere del apoyo gubernamental porque es el esquema de producción de energía para todo el país por ejemplo en Estados Unidos pues ahí pueden hacer la transición que quieran porque ahí cada estado es libre el estado no controla nada ni la federación nada por ejemplo les sorprenderá saber que uno de los estados más verdes de Estados Unidos es Texas tienen una gran producción de energía solar y de energía de viento es más producen más energía limpia que California que son los verdes de toda la vida pero aquí tenemos monopolios estatales que no van a dejar que que alguien les quite el negocio porque obviamente ellos tienen un negocio ahí alguien está haciendo bastante dinero con eso pero el apoyo de los gobiernos sobre todo en las etapas tempranas cuando las energías renovables no eran muy baratas por ejemplo en Alemania lo que hicieron para motivar que eran los principales productores de energía solar siendo que casi no tienen ni radiación fuera que les pagaban al doble el precio de la electricidad producida con energías limpias y entonces con eso se vino a que tenían días donde con energía limpia satisfacían toda la demanda pero ese era un gobierno que si quería a largo plazo fomentar la producción de energías limpias pero si el gobierno al contrario quiere un caso fue en España en España pues que es el país del sol dicen ellos todo mundo tenía paneles solares y llegaron los populares que son los hijos de Franco y le pusieron un impuesto al sol para evitar que la gente produjera energía limpia entonces ahí se ve la diferencia en la visión de largo plazo del gobierno alemán y del gobierno español ahora que llegaron los socialistas que son digamos los de izquierda quitaron el impuesto y ya se está produciendo pero si realmente si depende mucho del gobierno cuando se tiene el control de la producción de energía bien otra pregunta dice buenas noches doctora la geotermia es una manera favorable de obtención de energía en México y tendrá un impacto en el futuro me pudiera dar un consejo dice Kevin Romo Guzmán pues mira la geotermia definitivamente es la la elección en energía renovable o pones nuclear que también está 24 7 o pones geotermia porque se necesita en lo que se está en lo que se llegue a una solución para el almacenamiento de energía pues se tiene que tener una fuente confiable que esté trabajando 24 7 y esa puede ser la geotermia entonces la geotermia es una buena opción por ejemplo países como Costa Rica o El Salvador están pensando que una parte importante de su producción de energía venga de geotermia y tiene recursos México también tiene recursos pero como les decía pues ha sido una flojera porque como es una empresa del gobierno si yo soy burócrata de CFAE a mí me pagan produzcan me produzcan entonces por eso es que en 60 años pues nada más tienen cuatro campos ahí más o menos dice que produciendo pero no han llegado ni siquiera a mil megawatts entonces son gente que es sobrepagada que no hace mucho trabajo que se lleva 15 años en desarrollar un campo cuando en el mundo en general cinco años es el promedio para desarrollar un campo ellos se tardan tres veces más entonces este pues sí realmente la geotermia podría podría producir en México así de lo que se ha estudiado por lo menos el 15% de la de la capacidad instalada bien Blanca Andrea pregunta acerca de la existencia o más bien si existe algún campo geotérmico cercano a la ciudad de México cercano a la ciudad de México pues están los azufres que está como a dos horas en Michoacán en ah está también en entre Puebla y Hidalgo está un campo que se llama Coculco donde también este CFS estuvo haciendo exploración muy mal este perforó dos pozos uno junto al otro y dice ah salieron mal entonces ya no sirve el campo y ahora dicen bueno a lo mejor si sirve pero entonces están en en eso y qué otro lugar pues con eso ya tienes para empezar a trabajar también hay algunas calderas por ahí por el camino entre Querétaro y Hidalgo o sea inclusive en algún momento alguien dijo que se podría este extraer energía geotérmica del ajusco ya que ahí pues se tiene vulcanismo reciente o en el Popocatépetl pero ahí el riesgo volcánico creo que es muy alto para arriesgarse bien al parecer tenemos las últimas dos preguntas la primera fue hecha por María Coronel y ella dice excelente exposición doctora saludos desde tabasco usted cree que de verdad puede hacer posible la transición energética en méxico considero que el gobierno juega un papel limitante en esto pero también la mentalidad de los mismos ciudadanos que se puede hacer para cambiar la visión de los demás pues mira lo que hay que hacer es explicarles a todos yo este creo que lo que uno hace es ir y decir en todos lados ir a las escuelas a las primarias secundarias a las prepas y decirles hay que hacer la transición energética vean lo que pasa si no la hacemos por ejemplo en en la India se fueron por carbón y se ha medido que en las todas las zonas alrededor de las plantas que producen electricidad con carbón ha disminuido la esperanza de vida en más de dos años y eso es nada más que tienen que no llegan a diez años de haber empezado a producir con mucho carbón en China también pero decirle a toda la gente en realidad si el gobierno tuviera interés haría muchos programas de difusión para mostrarle a la gente la importancia de que de que se deje de usar combustibles fósiles y se cambia energías limpias por las dos razones principales una que son contaminantes y dañinos los fósiles y son más caros o sea que les parecería que su este en lugar de que les tengan que dar noventa por ciento de subsidio para apoyar a CFE pues que realmente ese fuera el costo de la energía y todo lo el uno por ciento que que se le está pagando a CFE para no hacer nada pues entonces que lo que lo pongan en campañas de difusión de divulgación en educación o sea la educación es la única cosa que puede hacer que un pueblo se dé cuenta de cuál es el mejor camino en seguir la futura si los pueblos no tienen educación pues pasa lo que pasa bien tenemos la última pregunta por parte de Javier Jusens dice buenas noches doctora técnicamente qué tan lejos estamos para dar el salto a energías renovables bueno técnicamente no hay problema aquí se han instalado este excepto en geotermia que realmente lo han detenido mucho porque ahorita ya hay plantas que que tienen ciclos hasta de cuatro de cuatro explotaciones o sea lo que se llama explotación en cascada que sale el agua y le van bajando 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 y siguen produciendo energía pero en las otras renovables realmente podríamos empezar ya también en donde vamos muy atrasados son en las energías del océano que también se hizo un centro de innovación de energías del océano pero no sé ya si siga o que pase pero este pero si si tenemos todo y tenemos y en las universidades en en la universidad también se se ofrece una especialización en energías renovables en general y el instituto de energías renovables ha sacado muchas innovaciones tecnológicas en la parte de solar sobre todo entonces allí vamos atrasados atrasados no estamos pero hay que trabajar más y bueno los jóvenes ustedes van a heredar este país van a heredar el planeta entonces va a depender de ustedes totalmente el que se haga una transición o no ustedes tienen el mundo en sus manos nosotros ya vamos de salida pero el destino del país el destino del planeta está en manos de todos ustedes jóvenes hagan las cosas bien infórmense edúquense aprendan adquieran todo el conocimiento que necesitan para llevar esto a un puerto muchas gracias por haber estado aquí y gracias por sus preguntas gracias por su atención y espero que todos ustedes logren hacer el cambio bien con esto finalizamos el apartado de preguntas profesora Proll por parte de nuestro capítulo estudiantil agradecemos su valiosa participación su tiempo y le hacemos la entrega de este reconocimiento por habernos brindado como ya dije de su tiempo y conocimiento al impartirnos este tema lo pondré en pantalla muchas gracias muchas gracias y en lo que pueda yo ayudar en lo que pueda ayudar a difundir la información de de energía que que tenemos con todo gusto yo eso creo que ese es uno de los objetivos de todos los que trabajamos en educación e investigación es que difundir lo que hacemos que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo porque es bueno porque es malo y que la gente tome sus decisiones y que todos los estudiantes tengan la información necesaria para describir su futuro muchas gracias 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 Gracias.